Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Día 21, del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz. Hemos llegado al final de este maravilloso reto. Espero que hayas podido darte el permiso de hacer las prácticas frente al espejo y así en estos 21 días experimentar tus sensaciones, emociones y sentimientos frente a cada una de las afirmaciones que fui obsequiando. Deseo de todo corazón que hayas podido darte el permiso de experimentarte, de conocerte, de generar esa relación contigo mismo, esa hermandad, este alinearse, mente, cuerpo y alma y saber tus reacciones, tus sensaciones y emociones, conectarte con ellas, conocerlas, saber, integrarlas porque forman parte de nosotros. Agradezco tu confianza, tu participación, tus aportes. Agradezco a Dios Todopoderoso la oportunidad de poder utilizar estos medios para compartir mi experiencia y multiplicarla para que otras personas también puedan aplicarlo en su vida si les es útil, no es ninguna receta, sencillamente es una forma de vida que elijo, he elegido a través del tiempo y que me ha funcionado. Todo lo que sea en beneficio y crecimiento de nosotros, pues bienvenido sea. La afirmación del día de hoy dice así. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco recibir del universo lo que me corresponde en orden divino, armonía perfecta y bajo la gracia de Dios. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco recibir del universo lo que me corresponde en orden divino, en armonía perfecta y bajo la gracia de Dios. Gracias, 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 gracias por ser, por estar, por permitirte darte esa apertura, esa ampliación de tu cosmo diciendo las cosas. Si resuenas con esta información, comparte, dale like y suscríbete a este canal si aún no lo has realizado. Feliz día para ti.